hola hola hermanos de paganos f4 estamos en las paga noticias y en esta ocasión pues vamos a hablar de estos tres juegos gratuitos que estarán disponibles durante este fin de semana solo recordarles que para poder disfrutar de estos tres juegos que estarán disponibles a partir de hoy 14 de abril de este 2022 y podemos disfrutarlo completamente gratis hasta el día lunes el día lunes 18 de abril de este 2022 también son cinco días que podemos disfrutar de estos tres títulos estos tres juegos bastante variados los los tres entonces pues vamos a tener una amplia variedad de juegos disponibles que son tres como les digo pero estos tres juegos pues tienen que para poderlos disfrutar tenemos que ser miembros activos a lo que es el servicio de xbox live gold o a xbox game pass ultimate ya que estos juegos entran como parte de los free play day durante este fin de semana antes antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal a que den like que comenten que activen la campanita al momento de suscribirse también para que pues les lleguen las notificaciones cuando nosotros estemos subiendo los diferentes vídeos sobre guías tutoriales consejos tips gameplays cuando hagamos cuando hagamos directos cuando hagamos sorteos por eso es importante que pues estén suscritos y que activen la la campanita entonces ya dicho esto vamos a empezar vamos a ir a la store de de xbox vamos a irnos a suscripciones vamos a bajar hasta donde dice xbox live gold vamos a mostrar todo y aquí abajo hay días de juego gratis voy a mencionar también ya saben esta sección de juegos gratis como parte de los free play days lo aprovechamos también para hablar un poquito de la sección de logro exprés pero antes vamos a analizar los tres juegos con todo y sus ofertas el primero es the elder scroll online este juego pues que está en el servicio de game pass este juego tiene ahorita un 70% de descuento de 399 pesos lo conseguimos en 120 pesos en los próximos siete días aunque como parte de los free play days dura cinco días solamente desde hoy jueves hasta el día lunes pero en la oferta también normalmente dura en los días que están como juego como días gratis estos juegos pero este pues entra como parte de las ofertas de verano también y se extienden unos días unos días más no entonces vamos a entrar nos deja a instalarlo porque pues está dentro del catálogo de game pass este este quedaría descartado para pues bueno para la sección del logro exprés este aparte de que está dentro del catálogo de game pass y de entrada ya lo descartamos para la sección del logro exprés este juego pues también está un poco más difícil sacar los los logros tendríamos que invertirle muchísimo muchísimo tiempo así es que queda descartado pero si alguno le interesa jugarlo o es la primera vez que lo juegan pues bueno ahora es el es el momento decirles que este beneficio de este juego en particular pues les les beneficia más a los que son miembros de xbox light gold nada más porque los que son miembros a game pass ultimate oa game pass pues ya pueden disfrutar de este juego o ya podían disfrutar de este juego no pero ahí están sus descuentos su precio inicial y el precio en el que lo pueden conseguir desde desde hoy así es que vamos a pasar de él da el de scroll online vamos a pasar al siguiente juego que está como parte de los free play days y el siguiente juego es control un juego de remedy de los creadores de alan way de quantum break realmente un muy buen juego yo ya lo jugué este lo recomiendo bastante ahorita es tiene un muy buen descuento del 70 por ciento de descuento y termina en siete días también porque aparte de tener descuento como parte de los free play days pues bueno tiene un muy buen descuento porque está dentro de las ofertas de verano de esta temporada en en la store de xbox de 899 pesos lo conseguimos en 270 pesos mexicanos este estaría ideal bueno hay otra versión fíjense la última edición de 1199 pesos en 360 pesos que tienen sus su expansión la fundación y la segunda expansión de control que es a bueno bueno pues ahí 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 están vamos a ir a lo que es la edición base y aquí si se fijan dice instalar incluido con gol aquí tiene ya su descuento también como lo mencionamos este juego estaría ideal para la sección de logro express pero este juego ya estuvo dentro del catálogo de game pass un tiempo y pues bueno en su momento lo jugamos y le sacamos todos los logros posibles a este juego es control así es que sería difícil yo traerles traerles una sección de logro express con este juego porque ya hemos sacado bastantes bastantes logros entonces no habría manera pero pues ustedes si no lo han jugado yo se los recomiendo bastante hay que instalarlo hay que descargarlo jugarlo y durante esos cinco días si lo juegan les puedo decir que lo pueden terminar en estos cinco días si se van más específicamente a las a las misiones principales y con esos cinco días jugándolo una vez al día seguro le sale le sale un logro al día incluso hasta más logros en un día porque tiene logros muy fáciles y muy rápidos también así es que yo no haría yo no voy a hacer la sección de logro express con este juego porque como les digo ya les mencionaba tengo muchos logros con con el juego así es que pero si ustedes lo van a jugar pues aprovechen lo y saquen el mayor el mayor jugo posible con los logros así es que control lo dejamos descartado y nos vamos a la siguiente al siguiente juego que este juego que es hunting simulator 2 tiene la versión de xbox one y tiene la versión de xbox series x ambos están sin descuento 1 el de series x vale 879 pesos y el de xbox one 1059 vamos a entrar para ver las diferentes los diferentes precios el que tiene descuento es el élite de edición xbox one que de 1239 lo consiguen en 270 pesos este no entra como parte de los free play days o sea esta versión no pero pueden jugar pueden buscar o más bien pueden probar si no lo han hecho pueden probar la edición base que es esta que vale 1059 lo pueden instalar dice incluido con gol lo pueden instalar y probarlo y si les interesa bueno pues les saldría mejor comprarse la edición elite edición entonces este juego aquí está hunting simulator 2 para xbox ya saben su precio 1059 y si les interesa el juego pues se compran la otra la otra edición o que es más cara pero ahorita tiene un descuento y pues lo consiguen más barato que la edición base y la edición de xbox vamos a entrar y aquí aquí está tenemos también no tiene descuento hay otra edición que tiene un 50% de descuento vamos a entrar a lo que es la edición base aquí me da para instalar la edición de xbox pero sin descuento la conseguimos es en 879 pesos mexicanos bueno decirle quiero revisar antes quiero revisar aquí esta no es edición de series x y tenía mi duda bueno entonces voy a comentarles sobre la sección de logro express este juego ya no lo han puesto en dos ocasiones antes que esta o sea esta sería la tercera vez que nos lo ponen como parte de los free play day como parte de juegos gratis durante un fin de semana a este juego ya le sacamos cinco logros no son tan rápidos todos los logros de este juego y le tienes que invertir muchísimo tiempo y muchas veces es cuestión de suerte para encontrarte a los animales y poder poder obtener bastante bastante rápido los logros es cuestión de suerte como les digo es cuestión de mucha paciencia y invertirle mucho tiempo muchas veces no neces no nos salen los animales o se nos escapan hay que volver a empezar entonces este fin de semana que quedarían descartados los la sección del logro express por esas características este juego está dentro de game pass y es muy tardado para sacar logros este juego podemos sacarle logros muy rápidos y fáciles pero ya he sacado la mayoría de los logros así es que si ustedes no lo han jugado lo pueden jugar y pueden aprovecharlo este juego como les digo ya sacamos los primeros cinco logros muy fáciles y rápidos en teoría los demás si le tenemos que invertir bastante tiempo incluso hasta más de media hora a cada a cada logro no va a depender mucho de la suerte entonces lo vamos a descartar de todos modos si ustedes no han jugado este juego les voy a dejar en la descripción de este vídeo los cinco logros que ya sacamos en la pasada edición de los free play days que estuvo disponible este juego también les voy a dejar unas listas dos listas de reproducción con juegos que están gratis o que están dentro del catálogo de game pass y que pueden ustedes aprovecharlo durante este fin de semana también para que pues sigan cobrando esos 50 puntos de microsoft red world por lo pronto es todo espero que la noticia les guste les ayude les sirva y sobre todo que aprovechen algún juego para sacarle logros y conseguir esos esos 50 puntos diarios de la tarjeta de logra más gana más por último y antes de despedirnos les recuerdo y suscribirse o invitarlos a que se suscriban a este canal para seguir creciendo no se olvide activar la campanita para poder que les lleguen las notificaciones de los vídeos que subimos por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego